Históricamente, Cienfocos ha sido una plaza béisbolera reconocida nacionalmente por sus resultados y el aporte de peloteros en todos los tiempos. Quizás el pobre desempeño de sus elefantes en las series nacionales o la falta de implementos deportivos y de terrenos para la práctica masiva en las comunidades pudieran estar entre las causas que la práctica del béisbol desde edades tempranas, como en antaño, le estaba faltando motivación. Entonces llegó, como para oxigenar nuestro deporte nacional, las pequeñas ligas, que en el primer momento no tuvo ese gran impacto en la Perla del Sur, como se vive ahora con la clasificación del equipo de la categoría 11-12 años, pero que en Cienfocos aparejado a ellos, se ultima en los detalles, para pese a la situación tan compleja que vive el país espiritual, el torneo provincial de la categoría 9-10 años en los próximos días. Para los que ya peinamos canas y en nuestra infancia vivimos esa efervescencia béisbolera, sin estar exenta de la falta de medios para su práctica, nos hace recordar al bate de Guira hecho por Antonio Amador o la pelota remendada por Onir de López, pero que de una u otra forma nunca se dejó de practicar el béisbol, que para bien de él y de los que tanto lo aman en el país, nuestro deporte nacional llegaron las pequeñas ligas y otros eventos en las categorías infantiles, consigenan al béisbol desde edades tempranas. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.